Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos, otro día más con Fallout New Vegas Y con el amigo Rex, que lo vamos a dejar aquí mismo Y vale, bueno os explico, ya estaba grabando y tal, estuve grabando y ya tenía al amigo Arcade Ganon y tal Y estuve haciendo todo lo que se necesita hacer para que el tío te de la misión del enclave Pero no me la daba, y he estado leyendo y tal, y parece ser que hay gente que lo ha tenido que hacer haciendo, o sea, os explico, ahora mismo Matando primero al señor House Haciendo esta Una vez que había hecho hasta los Omerta, pues también hay que hacer hasta el señor House, supuestamente Y ya de ahí, ya se puede hacer Lo que no sé es si coger a Ganon ya y que venga ya conmigo No lo sé seguro, ¿qué hacer? Voy a llevarlo conmigo por si acaso Rex Lo siento amigo, ha sido bonito Venga Ahí estamos Vamos a hablar con... con Arcade Ganon Hola otra vez Y que se venga con nosotros Empieza por lo que veo Como ya te he dicho, no todos los seguidores son sociales Yo me siento bien aquí investigando, aunque sea un poco aburrido Y un sinsentido Y una absoluta pérdida de tiempo No me hagas mucho caso Simplemente proyecto mis pensamientos en voz alta para que no se evaporen por morde mi desesperanza ¿Por qué no vienes conmigo? No te ofendas, pero ¿por qué iba a acompañarte? Las cosas van mal por aquí, te gustaría que eso cambiase y me gustaría que me ayudaras Tu propuesta parece decidida, pero a la vez algo vaga Te concederé el beneficio de la duda e iré contigo, pero debes tener clara una cosa Si tienes pensado ayudar a la Legión de César, nuestra relación será breve Quizá yo no tenga todas las respuestas para resolver los problemas que acucian a Freeside Pero que César tome el control no es la solución, ¿estamos? Vale, tranquilo, perfecto Vale, no perdamos más tiempo Hay gente ahí fuera que nos ayudará Y cosas que podemos aprender Quizá no en ese orden, pero allá vamos Ok, sanación rápida, me parece estupendo No soy lo que se dice un mercenario Pero acabar con escoria de este calibre en absoluto me quitaría el sueño Vale, pues lo que decía Podría haber dejado el capítulo y haber luego ido a donde el señor House, matarlo y volver con Ganon Pero no me... no, prefería hacerlo todo el tirón Así que, a ver, voy a hablar con él un momentito A ver si me dice algo ¿Qué opinión tienes sobre la situación actual? Podría ser mejor Vamos a comentarle todo Hay que encontrar el modo de que New Vegas caminase hacia la independencia Con una organización paramilitar fascista Es una broma, naturalmente Evito las preguntas personales en todo momento La verdad, no es tan difícil si tienes medio cerebro o no eres memo perdido Quería ayudar a la gente y disfrutaba aprendiendo Por eso me alisté New Vegas tiene problemas, por eso vine aquí Si nadie ayuda a esta gente, todo acabará muy mal Los seguidores Los seguidores En el TNC tenemos fantásticas instalaciones Puede que nos hayamos pasado un poco montando el campamento en Freeside Pero la gente necesita ayuda ¿Y quién se la va a dar? Vale, hablemos de otra cosa Háblame de ti Arcade, te pregunto No, va No sé, no... Ahora mismo no sé ni por qué he pasado eso ¿Por qué no te gusta hablar de ti? Vale, perfecto Aquí nada más, puedes hacerlo mejor No, en serio ¿Has esnifado alguna vez una raya de veneno de cazador molido? Yo tampoco Pero te aseguro que los yonkis de Freeside lo hacen Vale Vale, perfecto Vale, pues ven conmigo Vamos a ir a hacer la misión de por la república Bueno, a hacer una parte Hay que deshacerse de la amenaza del señor House Y lo puedes eliminar de dos maneras O matándolo directamente O anulándolo Lo que voy a hacer va a ser anularlo directamente A ver un momento Voy a mirar las misiones aparte Porque me suena a mí A ver un momentito Dile a Servibot Vuelve, mata o anula al señor House Ese es el tema también Pero vea, bueno Es esta Deshacerse de la amenaza Que representa el señor House Vale Eh... Venga Pues tenemos que ir para allá, ¿no? A ver, mapa mundi Desde aquí mejor, ¿verdad? O qué A ver Que como esto nunca lo he hecho Pues no tengo ni idea Ah, en cuanto lo anule Se me van a volver contra mí Los... Los estos O sea, que va a haber movida gorda Eh Ganón Perdón ¿Dónde está Ganón? Arcade, tío Eh... Vale Pues... Pues bien, ¿no? Pero qué coño, tío Míralo Pero si está para allí Pero qué haces Se ha quedado allí, tío Pero qué cojones Míralo, míralo Pero qué hace ¿Qué haces? La madre que lo parió, tío Vale, vamos a hacer eso Y luego vamos a ir A todos los sitios Que nos piden Para... Para que el tío este Nos dé la maldita misión Espero que nos la dé Por Dios Porque, joder Intentaré Que salga todo bien Si no, pues... Si no lo consigo hacer Lo dejaré, gente Yo... Más no puedo hacer No me voy a estar aquí Haciendo capítulos Solo para hacer esto De todas maneras Si... Si algunos sabéis Qué es lo que tengo que hacer En caso de que no lo... De... Que no la puedo completar Pues... Si me hacéis el favor De decirlo Pues yo lo hago No es tan malo Si te gustan las maldades Y la gente Nunca comprenderé La gracia de gastar el dinero Dándolo a los ricos Mira Eso está bien dicho Eh, 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 eh Vale Hay que entrar aquí Al Lugui 38 Víctor Ese es Víctor, eh Ven para aquí Que gana un Z Víctor Anda colega Me alegra volver a verte El jefe te está esperando arriba Así que mueve el trasero Veo que traes compañía Lo siento colega Pero van a tener que quedarse fuera Yo voy a donde me dé la gana Al ataque Pobre Víctor Sin problema Iré por mi cuenta Vuelve pronto Garón Garón, te quedas ahí, tío Eh Me la quiere liar El cabrón del Del este Pero bueno Venga Vamos para adentro Y supuestamente Me quitan todas las armas ¿No? ¿O no? Oye Esto es el Lugui 38 ¿No? Pero No hay nada No hay movimiento No hay nada, tío Otra vez Víctor aquí ¿Lo veis? Oye El casino este está guapo, eh Lo que pasa es que No hay ni un alma O sea Uh Y por ahí no puedo pasar Mira Por aquí Por aquí Por aquí se puede pasar ¿No? A ver Hostia Caja fuerte Hostia Puedo coger todo Perfecto Perfecto Pistola láser Rebote, rebote Ah Otra cosa que también me dijeron Que también podía Venderle muchas cosas Para subir reputación Con los seguidores Del apocalipsis Venderles Darles muchas reparaínas Y muchas historias Eso también lo tengo que hacer O sea Lo voy a hacer cuando acabe esto Y ya Jet Ojos de gato Vale Me cojo todo Venga Yo no sé por qué Dejan todo esto aquí Tío Me lo llevo todo Porrón de dinero Bueno, pues ya está No No hay nada más Se la dejo ahí De regalo Semilla Vale Pues nada Nos vamos Oye Bueno Esa es caja fuerte Yo la miré Vale Hostia No hay ni un puto ruido Tío Parece esto No sé lo que parece Pero mal rollo da Eso está claro ¿Qué es esto? Terminal difícil F5 F5 ¿Qué? No me dejan Vale Pues nada Vamos a ir a por el señor house No me mires así ¿Eh? ¿A dónde A lático ¿No? Venga Pues nada A ver el maldito señor house Que cuenta Hostia Vale Víctor Hostia Se ve todo ¿Esta quién es? Tenías que haber visto al señor house Cuando se enteró De lo que le hiciste A los omerta Más feliz que Pedro El de los palotes ¿Quién eres? Sí Pues vas a ver De qué va esta colección De bolas de nieve Ah Me lo habíais dicho Que se puede vender No todo el mundo lo sabe Pero el señor house Es uno de los mayores Coleccionistas De bolas de nieve Antiguas Sí Sí Si encuentras alguna En el yermo Tráemela Y la añadiremos A su colección Te recompensaremos Por supuesto Es más Con la mudanza Perdimos una de las favoritas Del señor house A lo mejor Hasta la encuentras En el lucky 38 Ah Gracias por decirme Que hay una aquí Está bien He encontrado Unas bolas de nieve ¿Qué hago? ¿Se las vendo? Yo creo que sí Se las voy a vender ¿No? Porque en total No las voy a necesitar Para nada Creo yo Solo para coleccionar Que me den dinero Si me veas Estupendo La voy a poner Con el resto De la colección Eh Me ha dado Solo 6.000 chapas Me parece muy mal ¿Quién eres? Háblame de las 3 familias Hable Es que esto es mucha parrafada Esto es mucha parrafada Yo lo siento Pero esto lo paso Porque Pues hablarme del señor house Parece que le tienes mucha estima Eres una copia De una mujer muerta ¿Qué haces exactamente Para el señor house? Prefiero no pensarlo Pitipiti ¿Qué clase de robot eres? ¿Qué sitio es este? Vale Bola de nieve Woodsprings Quitado Bola de nieve Presa Hooper Me ha dado solo 6.000 chapas Por esto, tío Me parece muy mal, eh Por 3 bolas de nieve Míralo Ahí está Ese es el señor house ¿No? A ver un momento Que hay que anularlo primero A ver, a ver Por aquí puedo pasar Vale Aquí nada Por ahí voy al otro Del otro lado Estupendo Oye Hostia No hay nada ¿Verdad, gente? Hostia Mira Si estos son más Qué mal rollo da esto No se oye ni un ruido, tío Ni un ruido No pienso ir para ahí Espérate un momentín Que tiene que haber por aquí Algo para desactivarte A ver un momento Mira Es aquello Es aquello fijo Los recientes disturbios Calla, calla, calla Abrir Antecámara Aviso Usuario no autorizado Continuar Sí ¿Qué he hecho? Atacando objetivos ¿Perdón? Seleccionando objetivos Seleccionando objetivos Misión fallada La casa siempre gana No sé qué he hecho, gente No sé qué he hecho, tío Anulación de seguridad Iniciando Hostia ¿Tengo que entrar aquí? No puedo entrar Es desde este terminal Pero ¿cómo? Espera un momento Creo que la he liado Pero bien Señor House Me cago en todo, tío Me cago en todo Espera un momento Igual es así, ¿no? Y ahora hay que bajar Al Señor House Ya anulé todo, creo No sé, no tengo ni idea Vamos a ver aquí Si no lo repito Ya está Desbloquear accesor Desbloqueado Estos están anulados Sala de control Y aquí está el Señor House No sé si la he liado No tengo ni idea Me parece que la he liado Abrir cámara LSS No sé No sé lo que estoy haciendo Aquí está el Señor House ¿No? Vale Eh... Vale Os estáis fijando ¿No? Este es el famoso Señor House Por Dios, tío Madre mía Madre mía Madre mía Vale ¿Tengo que hablar con él o no? No lo sé, seguro Ay, Dios mío Son solo los negocios Servibot necesita No me caes bien Directamente Sin más Ni la RNC Ni nada No me caes bien Tonto Para dejar Individualidades Frustrar El futuro De la humanidad Que estupidez Ha llegado tu hora Te dejaré vivir Te voy a poner Otra vez En tu tubo Vas a estar como nuevo Ha llegado tu hora Señor House Puede que haya Un infierno Para ti Un tártaro Un tártaro Inhóspito Eterno La madre que te parió Eh... Tengo que activar la... Tengo que hacer algo por aquí Tengo que hacer algo por aquí Pero... A ver Igual es aquí A ver Terminal Estrealizar la cámara Creo que es esto A ver Sí Completada No me deja No me deja coger cosas Opcional Opcional El fuerte Entra en el búnker Oculto El señor House Eso es opcional ¿No? En el fuerte Bueno ya entraré Más adelante Eh... Vamos a salir No creo que me... Atacando objetivos No... No... No, 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 no Quietines, eh Ah, eso sí Eso sí me gusta Vale Perfecto Ya veis El señor House Lo podía haber cosido Pero bueno Si le haces En vez de matarlo Tú disparándole O a hostias y tal Si lo haces No, tengo que salir Por allí creo ¿No? No sé Si le haces eso Le... Desesterilizas la cámara Se desconecta Y no te quitan karma Por lo tanto Suite presidencial Casino Eh, suite presidencial A ver un momento Uh Ah, pero aquí no hay nada ¿No? Vale, seguro que está La bola de nieve esa Que hay por... Por ahí Pero a saber Dónde está Una bolita de nieve Una rica bolita de nieve Oye ¿Por qué cayó eso así, tío? Vamos a encender la luz Porque igual no se ve nada No Pues ahí tenías El señor House El señor que... Que... Que controla New Vegas Madre mía El muerto Que controla New Vegas No encuentro la... No me dejan ni coger Estas chapas, tío Oh Hostia Wood Springs Presa Nelly's Lonson Road Y el Parque Nacional de Zion Y me faltan ahí Otras dos aquí arriba Más Otras cuatro aquí Fíjate tú A ver aquí Qué pena No haber podido coger Plato caliente Oye, ¿qué pasó ahí? No sé por qué Me dieron tan poco dinero Si lo sé Me habíais dicho Cabrones Que me daban Cinco mil por cada bola, ¿eh? Bueno, que me da igual La verdad Que no me... Venga Pues para el casino No me importa Porque ya estás al final del juego Y tampoco... Tu turno, indeseable ¿Qué? Ajá Que estáis ahí Forzando Ahí diciendo Lo mato, no lo mato No puedo Vale, pues me piro Vale Vale, estupendo Pues La casa siempre gana Hasta luego Vale, pues A ver, Ganon Tendremos que ir a hacer las cosas con Ganon y tal No sé si nos dará tiempo en este capítulo ¿Ahora sí me sigues? Steve, conquista de buena reputación ¿Qué pasó? Mírame Aquí estoy Con mi armita de mierda Ahí Ay, amiga Si te supieras Si te pego un porrazo Te dejo ahí seca ¿Quieres verlo? No A ver, Ganon Tendré que decirle que me siga Le llamo Ganon Es arcade Pero bueno Yo le llamo Ganon ¿Sí? En marcha Adelante Perfecto Ganoncete Ah, voy a hablar un momentín No me dirá algo ¿Sí? A ver No, no No me dice nada El canalla este La madre que te parió Vale, pues vamos a ir A todos los sitios En principio Tenemos un Ahora según salimos por aquí Vamos a A ver ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama el 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 casino Al que hay que ir Bueno, no es un casino Es un Sí, bueno El casino este Donde estuve El Silver Rush Que es ahí atrás A la vuelta de la esquina Hombre, hasta luego Ah, no me hacen nada Al desconectarles Ah, que bueno Vale Por aquí hay unos niños Que te dan un arma rara Que me acuerdo yo de eso Lo que pasa es que no sé Exactamente donde Donde, donde Pueden estar Pero hay uno que va corriendo Con un arma Que se la puedes comprar Y la verdad Está bastante chula Lo que pasa es que no tiene munición Creo Y tienes que conseguir Hacer que funcione No me acuerdo exactamente Cómo era el tema Nunca la hice funcionar La verdad se ha dicho Vale El Silver Rush Primer sitio donde Me tienes que hablar Como no me hables Te mato Voy pensando en el señor House Que daba un poquillo De asco, ¿verdad? Un poquillo De asquetes Y daba Bueno, pues A ver Son muchas armas de energía Vale, me está hablando Me traen algunos recuerdos Interesantes Perfecto Los seguidores Usan muchas armas de energía Armas de energía Por supuesto que no Quiero decir que Estudiamos ciencias Y todo tipo de tecnología Ya sabes Al final te acabas Familiarizando con ellas ¿No me dices nada más? Sí Un momento No me dices nada más Tío A ver Ganón un momentito Vamos a mirar A ver Si te podemos Coño 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 Ganón Tío Te voy a poner Esta servo No, lo que pasa Que va como un miembro De la hermandad No No, no se lo puedo poner Porque si no Se prepara gorda Vale, por aquí No hay nada más ¿Verdad? No me hablarás nada más Ni nada ¿No? ¿Verdad? No, creo que no me hablo más Vale Pues bueno Tenemos que ir a más sitios A ver Más sitios Hay que ir A estos sitios A Albert Berti 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 Accidentado Aquí Y aquí también Hay que venir O sea que vamos a venir Para aquí Hay que ir también A Repcon A Helios Madre de Dios Hostia ¿Por qué brillan tantos? Ahí están los malos ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí estamos Vale, hombre Mira, ahí hay otro Oye, ¿por qué brillan De esta manera? Si antes no brillaban así ¿Verdad? ¡Ya vamos! No, déjamelo a mí Déjamelo a mí Quita, quita No le dispares Bueno, venga Vámonos Vale, hay que ir Ahí dentro Y luego Alberti Berti Berti Que es donde está El cañón Tesla Beaton S Si recordáis Había estado una vez allí Lo que pasa es que me mataron Y ya no volvía Por el cañón Tesla Que lo había cogido Pero bueno Lo cogeremos ahora mismo Residuos nucleares Residuos nucleares Antes de la guerra La gente pensaba Que había tanto desierto En Nevada Que se podía usar también Como un inmenso vertedero No es que quisieran Pero el petróleo se agotaba Y no estaban dispuestos A renunciar a la energía Sabe mucho Ganón Te lo digo yo ¿Si? No me hablas de nada más ¿No? Vale Pues nada Vamos a ir tranquilamente Espero que Espero por Dios Que me salga así Gente Si no ¡Hostia! Eh Juraría que esta tía Estaba muerta ¿No? Pero tú no estabas Esta tía estaba muerta Aquí ¿Verdad? Medex Flipante Flipante ¿Qué necesitas? ¿Cómo que necesito Tía? Adiós Estoy flipando Ahora mismo Eh Nikola Tesla ¿Y tú? Oh Escopeta de caza Dame me la llevo Venga Y me voy de aquí Que mira como sube la radiación Fuera 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 Vámonos Esa tía estaba muerta Os lo juro Yo cuando estaba aquí Estuve aquí una vez Y esa tía estaba muerta ¿Eh? Que raro Vale Más cositas Eh Voy a quitarme la radiación Porque Ayuda Eh Nikola Tesla ¿Y tú? Perfecto Vamos a curarnos un poquito Una perita fresca Néctar de hormiga Y Perfecto Ahora venga Pues seguimos Este ha ganado Más te vale Que me Yo voy a ir a todos los sitios Voy a ir a todos los sitios A todos los sitios que se puede ir con él Voy a ir Oye Esta pipa Esto huele a peligro Vale Estupendo Seguimos aquí ¿Os acordáis que había robots a saco? Aquí hay que tener cuidadito Hola ¿No hay robots? ¿Cómo puede ser esto? Carcade Tío No hay robots Hostia Pues mira mejor Aquí Aquí me tienes que hablar otra vez ¿Eh? Canalla Ven para acá Prototipo Tesla Beato Me lo llevo Un vertiberd Ajá Interesante Hace mucho que no veo ninguno Vale ¿Cuándo fue eso? Ah Buena pregunta Creo que en un libro Creo que en un libro Me dice El canal ¿Sí? A la madre que lo parió Eh Eh A ver Opinión tiene sobre la situación Háblame de ti No me dices Nada Vale Eh Siguiente sitio Podemos ir a Repcon Por ejemplo Repcon ¿Dónde estaba? Estaba Por aquí arriba ¿Verdad? Sede de Repcon Aquí es Que me hablen Todos los sitios Y tal ¿Sabes? Y bueno A ver A ver Sería un poquitín de suerte Porque si no Lo llevamos Clarinete ¿Eh? ¿Qué pasa? Hostia Hostia Quieto Quieto Vale Vamos para adentro Hostia Mira la mano que tiene Tenía una mano Una mano atada Ahí en la cintura Tú flipa Vale Vamos para adentro Bueno Aquí me tiene que hablar Otra vez Ahí está Mira como se relaja Que clase Una combinación Bastante rara ¿En qué consistía El proyecto CML Rifles de plasma Debían sustituir A las armas De plasma P94 Hubo espionaje Industrial Entre el proyecto CML De Poseidón Energy Y lo que fuera Que se estaba Investigando aquí Deja de pensar Deja de pensar tanto Que podemos ir Al campamento McCarran Vale Campamento McCarran Aquí está En el campamento McCarran Hay que ir Donde el doctor Ese ¿Os acordáis? Hayden Se llamaba El doctor Ese que me dio Una misión Para ir a un refugio Pues Hay que ir A esa zona Y Y ya nos hablará Ganon Otra vez Después de hablar Con él O algo así No me acuerdo Vamos a ver Tienes que entregarlo A la RNC Pon a trabajar Juntas Bastantes manos Y arreglarán O estropearán Cualquier cosa ¿Qué? ¿Sí? Yo hablo Nada No dice nada Yo intento hablar Con él todo el rato Por si acaso Porque es que no No sé exactamente No sé exactamente Cuánto tiempo Sin venir por McCarran ¿Eh? Aquí estuvimos Bastante tiempo También Dando vueltas El aeropuerto McCarran De Las Vegas Existe De verdad Vale Los doctores Están En la zona De abajo En la En el Lado izquierdo Creo Sí En el lado izquierdo Es Estos tíos Esos tíos La otra vez Que estuve No estaban ¿Verdad? Yo juraría Que no estaban Estos Pero bueno No sé Igual estaban Y no me enteré Hola Hola Venga No sé Tengo algunas preguntas Cuéntame Más sobre Esto Nada Vamos a pasarlo Hablamos todo Con él Fantástico ¿Qué opinas De Williams? ¿Qué ganas De tal? Entonces ¿Quién te formó? No parece un lugar Muy apropiado Para alguien ambicioso Es que fíjate Las parrafadillas A ver No hay nada más ¿Verdad? No No hay nada más Estupendo Ahora él me hablará ¿No? Eso es Eso es Eso es Eso es Un servicio público Se deshumaniza Cuando las personas Y sus necesidades básicas Se convierten en números Muy amable Por tu parte Pero aquí hay gente Mejor que yo Solo espero Que los seguidores Aporten algo A largo plazo Vamos a hablar Otro poco Con él Por si acaso Nada ¿Verdad? Vale Ahora la movida Es que En la Helios One Ahora me queda Ir por la Helios One Me queda por ir La Helios One Y el fuerte Supuestamente Vamos a ver Vamos a ir A la Helios One Que está por 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 Aquí está Aquí supuestamente Tengo que hacer Que la energía Vaya directamente A Freeside Y yo la tengo Creo que Distribuida En esta misión Como ya la había hecho Hace tiempo Pues la tengo Distribuida Para El strip Y la RNC El problema Es el siguiente Que estuve intentando Cambiar todo Y tal Pero Ni puta idea De como lo hacía Y no voy a Ahora no Ni lo voy a probar Voy a ir a hablar Con Fantástico Que es con el que nos Mencionan ahí El El Lozor Del campamento Macarran El Haiden Con el que acabamos De estar hablando Es el que nos Menciona Con Fantástico Por lo tanto Vamos a hablar Con Fantástico Y tal Y No sé Y luego iré Al fuerte En el fuerte Si no me salta Nada Iré Al Como se dice A la antigua Fortaleza Mormona Que es donde Estaba él Donde estaba Ganón Y les daré toda la reparadina Y todo el tema que tenga por ahí Para subir reputación con ellos Fantástico ¿Cómo conseguiste este puesto? Pa, 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 pa ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Alguien no tiene nada? ¿Y ya está? ¿Y no hay nada más? ¿Y este no me dice nada? ¿Os fijáis? Vamos a hablar No tengo más que hacer Y no tengo más que hacer Y no sé qué cojones hay que hacer Vale A ver, aquí vi otro doctorillo Eso es Hablaré con él y tal Pero no ¿En qué puedo ayudarte? La RNC total Es más, activé esta arma Arquímedes Que es la que está aquí en Helios One La activé Y el ganón se enfadó conmigo Y se piró Cuéntame sobre los seguidores Continúa La RNC Y los seguidores Y Nanay Vamos a salir Y nos vamos a ir directamente Al fuerte Ahí arriba Es donde estuve también Para intentar desactivarlo Y hay unos paneles por ahí Hostia Cómo está pegando el sol ahora ¿No? Joder Vale Tenemos que irnos Al fuerte Eso es No Al fuerte No Al fuerte Coño Vale Vale Hay que Hostia Es verdad Hostia Ganón Tío Alucinante Venga Si ya está Eso es Háblame Eso es Eso es Eso es Eso es Solo quiero escuchar lo que César tiene que decir Oigámosle Esto es Supuestamente Lo que le tengo que A ver Con Yugas Cómo está De verdad Crees que César No tiene nada que ofrecer Cuando nos acerquemos a César Podremos atacar Oigámosle Veamos que está tramando Y nos vamos Y supuestamente Esto es lo que le tengo que decir Aparte de cancelar Nuestros planes Inminentes De viaje Eso es lo mejor Que podrías haber hecho Pero ten cuidado Si viajamos Como dicta César Es posible Que no nos deje ir Con la facilidad Que nos permitirá entrar Vale Y ahora es cuando me quedo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Sí? Háblame Y ya no me dice nada Yo no sé si Es que yo creo que Algo mal tengo que estar haciendo Pero es que no sé el qué Es más me subí ahí A la caseta de César Estuve ahí y tal Y es que nada O sea No No sé Nada Por último Iremos a A la fortaleza mormona Le subiremos ahí Reputación con ellos y tal Y Y no sé Igual es que tengo que llevarlo Un tiempo conmigo O algo No tengo ni idea Gente No tengo ni idea Yo estoy perdido aquí Me alegro de verte Así que Bueno A ver si conseguimos Hacer algo En este capítulo Y si no Pues Así lo dejo No me voy a matar ¿Eh? Vale Ven para acá ¿Qué? Me estaba hablando Tío Me estaba hablando Ah vale Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siri ¿Te gusta esto? Mala reputación con César No me digas Y no me dan reputación con Ganon Qué pena Aquí hay otro ¿Cómo que vamos? Ven acá Hombre Voy a ponerle la cara morada Vale Pues nada Venga Ven para acá Vamos a ir a la caseta de César A ver si me dice algo Dime algo Por favor Y si no Eso Al puesto de los seguidores La fortaleza mormona Subimos reputación con ellos Si podemos Y Y es lo que hay No hay más Si no nos quiere hablar Pues nada Y aquí no hay nadie Además Bueno si hay un perro O dos Y aquí no hay nada más Y Ganon Pues no me dice nada Claro ¿Qué me va a decir? Vale Pues nos vamos a ir Voy a hacer una cosa Vamos a A matar aquí A los A los Césares Que hay más abajo Que hay unos pocos Los matamos Y Nos vamos a la fortaleza mormona Es por ahí ¿No? Para allá atrás Me parece A ver A ver A ver Por ahí abajo Eso es Vamos a hacer una cosita Hay unos cuantos Ah no Hay tres Nada Le metí ¿Eh? ¿Lo visteis? Pues nada Coño Coño Ahí Hola Vale Se cayó Bueno No hay nadie más Para ahí abajo Y ahí está La movida Para entrar En el fuerte Del señor house Vale Pues nos vamos a ir Vamos a la fortaleza mormona Subimos un poco de reputación Y lo vamos a dejar aquí Porque no nos va a hablar Estuve dándome vueltas Por la Helios One Intentando Intentando Cambiar la movida De la energía Pero tampoco Fui capaz Eh Es para allá Es para allá Así que no sé gente Si alguno Sabéis lo que me falta O lo que estoy haciendo mal Os agradecería Que me lo dijerais Así completaba La misión Bueno la misión Si no me la ha dado todavía Así me Conseguía la misión De este Para hacer Lo del enclave Pero bueno En fin Vamos Os voy a enseñar Prototipo Tesla Beato Para que lo veáis un poco Y tal Aunque es el mismo Que el que tengo Más o menos Y tengo otro En el búnker Que no podemos vender Señores Solo en el establecimiento De Mikanral Pues aquí a la Julie Farcas Le damos todo lo que tengamos Por ahí Y a ver A ver Uno de mis ayudantes Me dijo que conseguiste Entrar en el Lucky 38 Si ves a una tal Emily por allí Nos gustaría que Trabajaras para nosotros ¿Qué? Aquí Genio No tengo reparaína Si ¿Cuánto tienes para Ah vale Vale Gracias Algo más Más reparaína ¿Cuánto tienes para donar? Gracias Algo más Reparaína Gracias Gracias a tu ayuda Ahora tenemos Suficientes provisiones De reparaína Pero un poco más Nunca viene mal ¿Cuánto tienes para donar? ¿De qué quieres hablar? Mierda Mierda Le di sin querer Fíjate tú Suministros A ver A ver Que he hecho un vistazo A estas revistas He hecho un vistazo ¿Qué? ¿Qué revistas? Ah Que tiene revistas aquí ¿No? Bueno Ya ves tú Reparaína Gracias Algo Medex Gracias Algo más ¿Cuánto tienes para Gracias Algo más ¿Cuánto? Dono todo Dono todo ¿Cuánto tienes? Gracias Algo más Parece que tenemos suficiente Medex Por el Uy Gracias Algo Más Más Gracias Algo más Rasgo ahí También También Gracias Algo más ¿Cuánto tienes para Todo lo que quieras? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Gracias Algo Ahora Gracias Algo Más 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 Gracias Algo más Gracias Por la donación Cualquier aportación Cualquier aportación ¿Y tengo más? No me dejan Tienes farma de ser una persona colaboradora y bandadosa y la comunidad te idolatra Perfecto ¿Ahora qué? ¿Tú no me das nada? No me da ni la misión ni nada, tío ¿Sí? Qué mal, qué mal Pero de verdad Cualquier cosa También probé a ir al búnker de los remanentes Allí a ver si me hablaba o tal Pero tampoco No me ha hablado ni nada El tío Pues nada No me quiere hablar Así que nada Lo vamos a dejar aquí, gente Y en el siguiente capítulo Pues nada Iremos a Como ya hemos acabado con los compañeros Nos vamos a ir directamente A la zona del fuerte Voy a ir ya A esa zona Y voy a bajar para abajo Que decís que por ahí se puede ir a Drew Wells Y vamos a ir por ahí A ver qué No jodas Más pesares, tío Pero qué pasa ¿Qué pasa? ¿Esto no les da o qué? A ver En la cabecita En la cabecita Vale, vale, vale Uh, Lin ¿Y esto? Vale Bueno, pues aquí quedamos, gente Voy a hablar otra vez Por si acaso con él No me dice nada Así que nada Nos queda esto A medias Pero bueno Es lo que hay Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima